Y en otra información, hay cuarto intermedio en la convocatoria de la Contraloría del General del Estado. La Asamblea Legislativa modificará uno de los requisitos. Hasta el momento no se abrirán los sobres de los postulantes. Y estaríamos entrando en un cuarto intermedio hasta el día miércoles, que es el día donde si no hay modificación, hacemos la apertura de sobres y obviamente la verificación de requisitos si han cumplido o no. La Comisión de Planificación este viernes realiza el ordenamiento alfabético de los sobres presentados de los 59 postulantes al cargo de la Contraloría General del Estado, declarándose de esa manera en cuarto intermedio hasta el miércoles para la apertura de los sobres de los postulantes. Se refiere a que la Asamblea Legislativa pueda modificar el requisito 17, que no sea los 20 años como un requisito habilitante, que se reduzca. Hay una nota oficial que dice que el órgano electoral puede otorgar hasta 17 años. 17 años es un número que tiene base técnica, pero puede ser que la Asamblea, por acuerdo de organizaciones políticas, digan solo que sea 10 o 15. Nosotros dejamos a la voluntad del Pleno de la Asamblea Legislativa. La Comisión de Planificación Política, Económica y Financiera, presidida por el senador René Joaquino, informó que tiene hasta el martes 2 de mayo para pedir al Pleno de la Asamblea Legislativa que modifique los artículos 16 y 17 de la convocatoria a la postulación a la Contraloría General del Estado. Porque luego utilizan a la oposición para descalificar a los movimientos que son de base, que son ciudadanos. No hay ninguna relación, por lo menos en lo que a unidad nacional y a unidad demócrata se refiere.